... Bienvenidos a la segunda cita de las Crédito Andorra G-Series. La cita por excelencia sobre hielo y nieve volvió a vivir un fin de semana increíble con mucha emoción en pista... ...en las que pudimos ver imágenes como estas. Esta semana tenemos muchas cosas que ver y contar. Las fuertes nevadas caídas días antes no privaron a nadie de un gran espectáculo. En la categoría G-S, Chevy Pons estuvo muy fuerte. Volaremos a ras de suelo para mostrar los mejores puntos de vista. Terminaremos con las finales de la categoría Reino. Para conducir en esta superficie la concentración en pista tiene que ser primordial. Como toda competición deportiva, los participantes siguen distintos métodos o rituales para poner su mente en conseguir los objetivos. En este caso hay muchos puntos que no se pueden dejar pasar. La superficie deslizante, el no colisionar contra los muros de nieve ni con otros vehículos en pista... ...y por supuesto, conseguir el mejor crono son algunas de las cosas que los pilotos tienen presente. Pero, ¿cómo consiguen entrar en este estado de concentración? Tengo bastantes manías, ¿no? Normalmente me pongo siempre el guante izquierdo antes que el derecho y varias cosas más que son muy largas, ¿no? Pero sí que nos concentramos de esa manera, siempre hacemos el mismo ritual, así nunca nos dejamos nada y estamos siempre concentrados antes de salir. Bueno, la verdad es que intento repetir las mismas operaciones lentamente, tranquilamente y mientras hago eso voy pensando y voy concentrándome y simplemente eso. Pero bueno, es simplemente seguir la rutina de siempre e ir aumentando la concentración. Primero tranquilizarme, segundo repetir una vez hemos hecho la vuelta caminando para ver un poco cómo estaba la pista. Repetirme sobre todos los puntos donde haya alguna referencia o haya algún incidente que tenga que tener en cuenta. Y una vez lo he memorizado tres, cuatro o cinco veces, pues intentar salir, disfrutar y con la máxima tranquilidad posible. El minuto previo siempre miro ya de tener la marcha puesta, la segunda, porque aquí salimos con segunda. Ya pienso nada más arrancar, poner rápido la tercera y luego la cuarta para intentar patinar lo menos posible. Y también ya pienso en las dos o tres primeras curvas. La verdad es que no, no tengo ni metodologías ni manías. A veces lo que hago es intento dar una vuelta mentalmente por el circuito, pero más mi rutina es cuando me bajo del coche pensar en que me he equivocado para poder mejorar para la siguiente tanda. No, no tengo ninguna manía especial, sí que pruebo, cuando salgo a la pista pruebo que entran todas las marchas y que el coche tiene tacto, el freno y ya está. Lo que hago es dejarme la mente en blanco, más o menos, y ya solo centrarme en la conducción. Cada curva lo que tengo que hacer para intentar ir un poco más rápido, donde he fallado anterior, porque está la pista difícil y es complicado hacer todas las vueltas iguales, es muy difícil. Es una cosa habitual, me pongo, bueno, concentrar, concentrar, no, sí que me pongo durante un momento en mi mundo, pero a partir de ahí nada, ponerse el casco y a partir de ahí te transformas. Cada maestrillo tiene su librillo. Un aspecto en común que tienen todos es que para conseguir su finalidad siempre existe respeto y fair play con los rivales. En la categoría GS las miradas estaban puestas en el Peugeot R5 de Xevi Pons y en el Proto de Ferran Pujol. Ambos mantuvieron una dura lucha en la primera carrera y ambos son firmes candidatos al pódium a final de temporada. En esta ocasión sus entrenamientos fueron muy constantes y Xevi era el que se mostraba más fuerte, marcando el mejor crono en todas las mangas, seguido de cerca de su compañero de equipo, Miquel Socias. Bueno, hemos hecho el entreno regular, no ha ido del todo bien, es decir, un fallo, pero bueno, lo hemos corregido. Al final la última vuelta ha salido bien, ¿no? Pero bueno, hay que mejorar, a ver si ahora lo hacemos mejor en la carrera. Sabemos más o menos que estábamos, no he mirado bien los tiempos, pero sí que sabemos que estábamos delante, y la estrategia es seguir la misma, al mismo ritmo, y a partir de ahí veremos lo que va a salir. Bueno, la estrategia para la final es hacer una buena salida, ya que hay un carril muy estrecho, será difícil adelantar y si no hacemos una buena salida, salimos en primera posición e intentar hacer una buena salida. Álvaro Rodríguez confirma su adaptación a esta disciplina, marcando tiempos de podio y firmando unas sesiones clasificatorias muy buenas para su equipo. Eso es, bastante difícil, muy estrecho, muy alto de taludes, que complica mucho la visibilidad y no permite ningún error. Y aparte, bueno, nosotros la verdad es que nos está costando un poco más la puesta a punto y a ver si vamos dando con la tecla y somos capaces de ir más rápido. Revisamos un poco los reglajes que le hemos hecho al coche, el estado del coche, e intentamos decirle cómo está evolucionando el estado de la pista, para que él pueda adaptarse rápidamente. Otros pilotos no conseguían la puesta ideal para las condiciones de pista y sufrían más de la cuenta en las tandas clasificatorias. La verdad es que tengo muy buena relación con él, ya no solo es un jefe de equipo, sino para mí es un amigo y hablamos de muchas cosas, pero sobre todo de lo que podemos mejorar de cara a la siguiente tanda, cuando es en un rally de cara a la siguiente sección, y mejorar lo máximo, yo le explico lo que me falta un poco en el coche, y él intenta darme algún consejo y darme opciones para poder cambiar y sobre todo para mejorar los tiempos. Lo que hemos hecho es mirar de cambiar un poco el setup, porque en la primera clasificatoria no nos ha ido nada bien, y hemos cambiado un poco la parte trasera, porque es donde teníamos el problema, y ahora hemos intentado solucionar el problema. El hielo y la nieve no solo ponen las cosas difíciles a los pilotos. El fuerte temporal que golpeó la península ibérica esta pasada semana ha dejado grandes cantidades de nieve en el circuito y en el puerto de Paz de la Casa, cerrado al tráfico por motivos de seguridad. Con este panorama los organizadores se han visto contra las cuerdas para poder tener las instalaciones en buenas condiciones para la celebración deportiva. La verdad es que ha sido una semana muy peculiar, con muchísima nieve, y nuestra máxima prioridad era dejar la pista sin nieve y que el hielo respirara de nuevo. Y nos hemos centrado, lógicamente, en sacar, 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 sacar nieve, porque tenemos cantidades increíbles. A nivel de maquinaria, todo es maquinaria industrial, muy grande, de alto tonelaje, y damos una retrac, igual que las que usan en las estaciones de esquí, una cargadora, un tractor con turbina y, finalmente, un camión cuba para poder regar y crear el hielo. ¿Qué medidas se toman durante el evento? Durante el evento es muy difícil crear el hielo, es casi imposible, porque los coches pasan muy a menudo y muy seguidos por pista. Entonces, lo único que hacemos es sacar la nieve de los laterales que se va acumulando para que el piloto pueda disfrutar con la pista a lo máximo de ancha posible. El esfuerzo vale la pena y los pilotos y aficionados pueden disfrutar de las batallas en pista. Para esta cita, el circuito mostraba una variante muy interesante, con varias curvas enlazadas y una fuerte frenada al final de la larga curva de final de recta. Varios cambios de dirección que los pilotos debían afrontar sin perder en exceso la trazada. En esta zona se generaban muchas inercias y derrapar más de la cuenta significaba pérdida de tiempo o golpear con los altos taludes. Muy técnico, es muy técnico. El otro día estaba facilito. Hoy es técnico de todo. Y hoy la última curva se cae con el muro. Y aparte es que no tiene casi visión. Entonces, ahora que miras bien las banderas para que no haya ningún problema más serio. Complicadito, complicadito. Esto es para profesionales, de verdad. La verdad es que el circuito está muy complicado. Es verdad que ha estado el puerto cerrado durante tres días, no han podido hacer nada. Pero la pista está muy estrecha. Está muy, muy estrecha y intentar hacer todo el circuito de lado es muy complicado. Con lo cual el riesgo es muy elevado. Lo bueno que tiene correr aquí es que el circuito es totalmente diferente que la anterior carrera. Es más estrecho, la traza es completamente diferente. Han hecho una variante y ha habido que proteger un agujero con ese murito. Con lo cual, bueno, hay que ahuecar un poco, girar y seguir. Bueno, nos hemos encontrado con una pista un poco diferente a lo habitual. Ha nevado mucho esta semana. Está un poco estrecho, pero es divertido. Te arriesgas un poco. Cuando lo cruzas un poquito ya te tocas con el culo. Pero esto es, esto hay que tener maña y seguir adelante. La verdad, muy divertido. Es más técnico, más lento que el último que baje uno. Pero mucho más técnico, más divertido, podríamos decir. Pero sí que la parabólica, la entrada parabólica, está muy cerrada. Entonces tienes que poner todo lo que tienes para entrar sin levantar el pie, podemos decir. Se ha quedado bastante estrecha, las paredes están altas. Pero bueno, es para todos igual, se va un poco más despacio, pero bueno, el circuito está en perfectas condiciones. Está muy bien. Nadie dijo que esto iba a ser fácil. Para conseguir el preciado primer escalón del podio, cada piloto debe demostrar su polivalencia y adaptación. El trazado es cambiante para cada carrera. Ha llegado el momento de volar con los Side by Side. Como podemos ver, estamos encima de las trazadas, junto al piloto, casi en su propia mente. Y es que no queremos perder detalle de nada para que todos vosotros podáis vivir la experiencia que ha editado RAG Series al 100%. En esta cita, los mejores de la categoría han sido Phil Ferry, Jan Porter y Ewan Porter, primero, segundo y tercero respectivamente. En esta cita, los mejores de la categoría han sido Phil Ferry. Momento para ver y conocer cómo ha transcurrido la explosiva categoría de Giant. ¿Estáis preparados? Vamos a ver cómo gobiernan las curvas del trazado. En la cita anterior, José María Rojer estuvo brillante demostrando que esta temporada no quiere dejar escapar ni un solo punto. Pero no lo tendrá fácil porque en este gallinero hay varios gallos y todos están muy preparados para dar caza a Rojer. Los libres han ido de maravilla, hemos sido muy, muy rápidos y ahora en los cronos hemos hecho primeros, pero en la media de las seis vueltas, como me he quedado enganchado, pues he pasado a séptimo. Pero bueno, salgo primero en carrera y intentemos hacerlo bien y no quedarnos enganchados esta vez. Nombres como Paul Vila volvía a estar delante y con la mira puesta en el primer cajón del podio. Había bastante más grip que en los libres, se veía mejor, no estaba tan nublado, más confianza ya después de los entrenos y la verdad es que he podido quedar segundo de la quali y a ver cómo va ahora la carrera. Todos los pilotos tenían que dar lo mejor para conseguir una buena actuación. Para mí ha ido bastante bien, hemos bajado segundo y medio de los libres, no he cometido casi ningún fallo ya en los cronos. Pues bueno, ahora a ver cómo se nos dan las carreras. Bueno, la verdad es que la carrera en principio la va a marcar la posición de parrilla, porque estando el circuito estrecho es difícil adelantar, ¿no? Si respetas al rival está difícil para poder adelantar. La primera free practice, bueno, no ha ido muy bien, tenemos que ver un poco cómo iba la nieve. Hemos abierto un poco de atrás, con lo cual hemos conseguido que ahora el coche patine un poco y pues bueno, hemos bajado dos segundos, con lo cual esperamos, pues bueno, de cara a las finales avanzar un poco más. Otro piloto con ganas de disfrutar es José Luis García y en este caso, como veréis, por partida doble. Es difícil porque cuando está montada esta carrera hoy, cuando llego con el Gian me tengo que bajar corriendo y coger el otro, entonces me cuesta un poco adaptarme, me cuesta un par de vueltas adaptarme, pero bueno, bien. La grande, bueno, es la primera vez, corrí la semana pasada aquí con el Mini, pero se rompió y no pudimos hacer vueltas. Bueno, estoy quinto o sexto, bueno, he salido para probar este coche, a ver si lo evolucionamos un poquito y lo hacemos competitivo aquí. No espero grandes cosas de la carrera de GS. De la Gian sí, he hecho segundo en la super especial, cuarto en qualifying, con lo cual salgo segundo en mi final. Pienso que voy a pillar buenos puntos. Bueno, estaremos ahí entre los tres primeros. Espero estar si no hay ningún incidente. Gracias por ver el video. En las finales ya no es momento para pruebas. Una buena posición en parrilla en esta ocasión era fundamental para poder obtener un buen resultado, puesto que el circuito es más estrecho de lo normal y adelantar será tarea complicada. Como es habitual, hubo momentos muy divertidos para los aficionados y tal vez estresantes para los pilotos, pero súper emocionantes y cargados de energía racing. En las finales B, Diego Gañán y Membrado se repartieron el primer y el segundo lugar del podio. Vila, con problemas, no pudo plantar cara para conseguir la victoria. Por lo que se refiere a las finales A, hubo muchas alternativas. José María Rojer, José Luis García, Joan Sabaté o Ricard Gutiérrez. Finalmente, quien consiguió el mayor número de puntos fue Joan Sabaté. Sí, siempre hay un poco de contacto, pero al final también es lo divertido. Si nos respetamos entre todos ya está bien. Bien, ha estado muy bien. Es muy divertido correr con estos coches y poder ganar ya aún mejor. Esta es la clasificación tras la suma de puntos de las clasificatorias y las finales. Con estos resultados, la general queda súper apretada y la victoria final, por el momento, es toda una incógnita. Veremos qué ocurre. Las motos piden paso. Vamos a volar con esta trepidante categoría. Alucinante cómo van estos pilotos. Increíble todo lo que podemos ver. Cómo colocan el cuerpo para estabilizar la moto en la entrada y salida de curva. Vaya cracks. Cómo corren estos pilotos sobre el circuito Andorra Paz de la Casa. En próximos programas os mostraremos todos los detalles de esta modalidad, que tiene un gran recorrido dentro del motorsport. Volvemos a las cuatro ruedas. En este caso, la de los pequeños tracción delantera, que cada fin de semana tienen sus batallas en la pista helada del Pirineo Andorrano. Como ya vimos, es una categoría ideal para adquirir conocimientos fundamentales de la conducción, que podemos aplicar tanto a la propia seguridad de circular en carreteras con el suelo deslizante, como para la propia competición. En los entrenamientos clasificatorios, los más rápidos fueron Alex Español, Porte, Ramón Cornat o el campeón internacional de karting, Alex Machado. En las finales hubo grandes luchas entre estos pilotos, que demostraron que en este tipo de trazado no se podía dejar ni un milímetro al rival. Hueco que había, adelantamiento que se producía. El podio en final estuvo formado por Machado en tercer lugar, con Porte en el segundo, y arriba del podio, Español con su rápido Volkswagen Golf Rabbit. Bueno, la carrera ha ido bien, en la última he tenido un problema con el segundo, pero tenía posición ganada, así que muy bien la carrera. He adelantado, he tenido un buen ritmo y he podido adelantar al final de la carrera. Vamos a volar de nuevo, esta vez lo hacemos con los divertidos carcross. Esta categoría que se disputa durante la matinal del domingo, congrega a varios especialistas de este tipo de monturas, y a otros pilotos que desean explorar sobre el apasionante mundo de la conducción. Volamos con ellos. En la carrera anterior, el mejor fue el balear Ángel Moñino, con los experimentados Guitart, Arrufat y Bilardel en cabeza. Esta semana las cosas han estado muy reñidas y los kilómetros de experiencia de los pilotos se notan con los tiempos globales por vuelta. El podio final estuvo formado por Bilardel, Moñino y Ferre, tercero, segundo y primero, respectivamente. En los próximos capítulos seguiremos viendo cómo vuelan estas máquinas. Nos sumergimos en la noche. El sábado, a partir de las ocho, es el momento de las finales de la categoría reina. Los vehículos tracción integral encienden los motores para competir dentro de la pista y ver quién es el mejor. La tarea para ellos no será fácil. Las temperaturas bajan a 10 grados negativos y, a pesar de la excelente iluminación del trazado andorrano, las nubes bajas y las rachas de viento dificultan la visibilidad de los pilotos. Vamos a disfrutar con algunos de los mejores momentos de las finales B, en las que los mejores fueron Sofías, Joel Font y Rodríguez, quien cada fin de semana está más cerca del más rápido. En las finales A, Chevy Pons estuvo intratable y no dio opción a nadie. El Peugeot R5 se adapta perfectamente a las condiciones reviradas del trazado y las manos mundialistas de Chevy marcan la diferencia. ¡Viva! 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 Con los pódiums de la categoría GS repasamos las clasificaciones finales donde Pons consiguió todos los puntos posibles del fin de semana, con Miquel Sofías en segunda posición y Álvaro Rodríguez en tercera. Hemos podido ganar toda la Coali, la Pole, las dos finales. La verdad que ha ido muy bien, pero está la cosa muy reñida. No es fácil, pero hoy ha ido, vamos, espectacular. La otra carrera me faltó rematar en las finales, que salí muy mal en todas. Hoy me he concentrado mucho en salir bien, he salido bastante bien en todas y contento. Llegamos al final de nuestro vuelo. Sobre la pista nevada de Andorra, la segunda cita de la temporada ya es historia. Los principales candidatos a la victoria final se posicionan, pero aún falta mucho por ver y decidir. Nos vemos en la próxima batalla sobre el hielo. Hasta pronto, amigos.